El INE avala en maratónica sesión la fiscalización de las candidaturas federales y locales que estuvieron en campaña, por lo que prevé imponer sanciones a cifras preliminares de 872.6 millones de pesos a partidos nacionales y locales. Solo las multas por irregularidades en campañas federales ascenderán a 296.4 millones y las sanciones por fallas en las campañas locales de 30 entidades será por 576.2 millones de pesos. Será el PRI el más sancionado por anomalías en ambos niveles de elección con una suma global de 186 millones 70 mil pesos. Le sigue Morena con 139 millones 557 mil pesos. El partido verde el tercero con sanciones económicas de 107 millones 39 mil pesos. Cuarto lugar el PT con 100 millones 242 mil pesos. En quinto lugar el PAN con multas por 89 millones de pesos y encuentro social con 74.4 millones de pesos en multas. El PRD tendrá sanciones por 66.9 millones de pesos y Movimiento Ciudadano 36.7 millones de pesos.